Estamos en la autopista Medellín-Bogotá, sector San Luis, kilómetro 73 más 500. Después de 12 días de trabajo continuo en jornada diurna y nocturna, con toda la capacidad técnica y operativa por parte del Instituto Nacional de Vías, con el acompañamiento de la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional, en este momento vamos a dar al tráfico en este corredor vial. Por el momento, se utilizará un solo carril para el tránsito. Estará habilitado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Este tráfico se podrá mantener constante siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y la condición de la veladera no afecte la seguridad para los usuarios. Seguiremos presentes, atendiendo cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar en este sector.